¡Hale pues! Un grupo de Los Tóxicos, aquí andamos con mi compa Alan Yabo Vamos a meter este temita que tenemos ahí guardado Y suena más o menos, suena más o menos así Y no va con dedicatoria, échale como Jairo Andamos dolidos ¡Ceno! ¿Qué por qué terminamos? Eso creo ya lo sabes Y es que todas sus salidas eran solo para engañarme Creías que no me daba cuenta de todas las que me hacías Pero déjame decirte que todas te devolvían Y ahora no, no vengas a decir que te arrepientes Lo hecho, hecho está A ver si así aprende Vamos a ver A ver a quién es al que más le duele No mando vengas llorando Al ver que no soy el que pierde Y con tu madre Ni creas que yo una gata hasta robarte Mira lo que te perdiste De mí no vas a olvidarte Y ahora no, no vengas a decir que te arrepientes Lo hecho, hecho está Lo hecho, hecho está A ver si así aprende Vamos a ver Vamos a ver a quién es al que más le duele No mando vengas llorando Al ver que no soy el que pierde Chinga tu madre Ni creas que yo una gata hasta robarte Mira lo que te perdiste De mí no vas a olvidarte Compa Alan No me quedé conforme con que faltó algo, ¿no? Yo también siento lo mismo, viejo A ver Chinga tu madre Hija de tu perra, pinche bomba madre Mira lo que te perdiste De mí no vas a olvidarte Salud, viejo